Y ya abren la compuerta, si están en carrera, Anodejo tratando de ese Sheer Dancer, les presenta pelea a la parte de afuera, en el tercero están luchando No Competition, Nortak que está buscando espacio adentro y lo está consiguiendo fácilmente, ahí en la primera curva, Nortak le dejaron toda la valla y domina por el pescuezo, Anodejo para el segundo lugar, en el tercero a medio Sheer Dancer, dos más atrás, Capable Chris, corre cuarto, quinto en Tumon, cuerpo, ahora queda No Competition. En mitad de la primera curva, lucha por la delantera, Nortak adentro, cabeza al frente, Capable Chris, quiero decir a Anodejo, le ataca en el segundo con Sheer Dancer, Capable Chris, cuarto, quinto y último, No Competition. En los mil metros, Nortak despega ahora tres cuartos de cuerpo, Anodejo mantiene el segundo a medio, en el tercero Sheer Dancer a medio, en el cuarto Capable Chris adelanta adentro, último a dos, sigue No Competition en los ochocientos metros finales, sigue Nortak con tres cuerpos, Capable Chris pasa al segundo a uno, No Competition y Anodejo lucha en el tercero, última se queda ya Sheer Dancer, en los seiscientos metros finales, Nortak sigue dominando con dos cuerpos y medio, Capable Chris se acerca en el segundo a medio, lucha en el tercero, los ejemplares Anodejo y Anodejo, en los cuatrocientos metros finales, Nortak un cuerpo al frente, Capable Chris le ataca afuera en el segundo a un cuerpo, lucha en el tercero, los ejemplares Anodejo y Anodejo y Anodejo, aquí en los doscientos veinticinco finales, Nortak medio, cuerpo en la delantera, Capable Chris ataca afuera, Nortak se despega por un cuerpo, aquí en los cien metros finales, Nortak, cuerpo y medio en la delantera, Capable Chris segundo, No Competition, ataque en el tercero, Nortak, ya tiene la carrera, ganó por cuerpo y medio, para el segundo, Capable Chris con No Competition, luego Anodejo, con Sheer Dancer bien rezagada en la última posición.